Sub-A-T-L-P El... Mi arma mas próxima a tener el Sub-A-T-L-Pak es la M40, güey, con ciento... Pero son a los 190, güey, a las 190 muertes. Es la misma positora mas favorita, lo voy a asistir. Creo que ya tengo dos armas desbloqueadas al 100%, la primera de asalto y el primer sniper. Ya que esos 500 muertecitas a cada uno. ¿Dónde veo? ¿Estadísticas? ¿Dónde veo? No, en este, marcadores. Marcadores, multijugador, marcadores, ya, marcadores. Ya, buscale, a la izquierda está el mundo local o este, otros amigos. Pistolas, general, personal, kits, armas, vehículos, fusilación, primer ubicación. Es el primero, no va a ser el último. Mundo, no, mundo no. A ver. Buenas plus. Si ya estableciste tu locación, este... O tu... Puntación de apoyo, México, tampoco. Soy el 39 mejor de México, güey. No, estoy tan bien. Guadalajara, soy el segundo mejor, güey. Quesendo brutal, yo sé. Qué le di a la nalga, y se murió. Ya iba a estar tocado. Se tragó mi Claymon Ya había Voy a cambiar a mi metro Para desbloquearle más cosas Creo que ni hay que desbloquearle Pero Están con el rifle Con calma en dominación Acabo ya los desbloquee Ya nada más es Serrido usándolos Nunca me avisas cuando te mates Porque ya no tengo Claymon Vale Aquí abajo hay un cabrón He avistado a un soldado enemigo Va subiendo Va subiendo He visto a un soldado enemigo Ya me voy a chupar el Claymon Ya murió Es que es malo Que no puede cargar Me agarran con más Claymon Yo si Si le pongo No pero Hay habilidades únicas De cada clase Yo En defensa del perímetro Por ser de pollo Si me deja cargar más Ya estuve checando bien Porque me pregunto el Edgar Y al ver que el Edgar no podía Ya me cayó el 20 Y a lo mejor van a ser Y como ya empecé a usarla Es que no he usado Todas las clases Ninguna Puro pollo Hasta hoy Empecé a usar todas las demás clases Hoy Y ya vi que Que El sombra Es diferente En cada clase Agua ¿Puedo hacer el agua? Va que aparecer contigo Por atrás Por adelante Pedir ¿Quién me mandó Aparecer contigo? Pero ahí va Se me olvida Que hora Puedo aparecer Con ustedes Hay putas Hay putas No mames Hay uno arribita No se ve los encaleros Se va Ya me chingó Es que El arma que traí Yo no Me dio Mi copo 007 Ay Aparecí Y me mataron Qué mami Mierda Me agarró cargándole Qué bueno Dame los chingos Los chingos Los chingos Bien Bien Lo dejé herido Y lo machucaron Ustedes Lo terminaron De matar A todos Nada más Hay que llegar A la retagüele Y matarlos Puta madre Me mataron Iba a llegar Y me agarraron Y me agarraron plantando la Claymore Carajo Uno a la izquierda Pero la alcanzaste a plantar Sí Ya la escuché ¿Vos sabe quién? Se acostó ahí A estorbarme Que ahí dije ¿Qué pedo? No me la juego ni caminar ¿Viste tu edad cabrón? No No Como chingados no No Como chingados no He avisado a un soldado enemigo Ahí Ahí Con razón Del puto Dele cabrón Y tengo ya el telemetro Te localizado a un soldado enemigo Telemetro Viene uno por nosotros abajo Veo a un soldado enemigo Un francotirador No hay como Creyo que lo iba a cubrir una madera Me cago y lo mate La madre de descalibre Fuerte Veo ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? Un poco creo Me mataron Mierda Hay uno atrás Edgar ¿Todo estás vivo? Te va a matar Pero está su clima En otra azotea Bestia Ay güey ¿Qué pues? No le hizo ningún hitmarker Ya me mató Me matalo No le hizo nada Pinche azoteate En la parte de la Claymore Atrás No le hizo nada Mis balas ¿Qué pues? Ya lo maté Gracias por nada Váyanlo Ah jefe Vamos a seguir aquí Donde vamos a ir Sí Yo te cobré por falta Nada Están Datá Enemigo A visitar Ya estoy usando el 338 que me habías dicho Zeta ¿Qué tal? ¿Te gusta? Está bueno, está bueno Jálalo en internet, busca imágenes, por ejemplo ponle 338 Ves, haz noto el nombre de la munición y le pones el otro nombre de la munición, le pones imágenes Ahí ves que tan grande es el ZAN o de qué tipo son La púa es la más grande, ¿no? La más buena ¿Cuál? La púa del 338, yo creo que es de los buenos Chidos Que te sirva, porque por mi bueno que está, a lo mejor no te gusta el retroceso y la cadencia de dispara A lo mejor no te gusta el arma, no es de tu gusto, a lo mejor te gustas otra O sea, a lo mejor, yo digo no chingues, está bien fea No, acuérdate que yo uso todas las armas, todas, todas, les desbloqueo todo, para darle un poquito de vida a los juegos Pues sí, pero, pues sigo Ahorita para, 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 para jugar así retitas y eso va a ser la, la RS-61 Pero puede que encuentre yo otra que, que tenga yo, que veo yo que es buena y... Pobre güey Tu munición recogla Tu munición recogla Se me hubiera quitado el silenciador para que vengan más, para que vengan más hacia acá con los disparos Vale, veo a un soldado enemigo Volo, pobre Dos por la izquierda, boca Ya, ya maté uno Escapa Viene subiendo uno Lo maté, lo maté Para traerlo de la tablita Ay, me mató un cata Lo dejé con ocho de salud Va a subir, va a subir Va a subir uno Va a subir, hay Claymore, pero va a subir a dos Va a subir otro, va a subir otro, va a subir otro creo Pongo mi Claymore güey Jaja Pau, tomando dos para allá ¡Encuentro chicos! ¡El último! ¡No tengo la vuelta! ¡Jaaaaaah! Ya se murió ¡Pum! Ya le quito el silenciador Ya hace rato que no escucho el ¡Ilglúbleblebleblebleblebleblebleb…? O Ya te acostumbraste a él Al pinche granadato Con la agrajnada Así puede ser que está escupiendo Ok, 25 4 4 Veo Flop Flop 13 12 13 vamos casi parejitos parejitos